¡Soy mojada al pingüino! ¡No, no, no! Todos ellos puestos media hora y acaba un rebelde. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ey, espera! A ver, Manolo, ven aquí. ¡Venga, va! ¡Muna velilla! A ver, Manolo. ¡Ya va! ¡Ay, ay, ay! ¡No te caigas, chiquilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No pongáis serios, eh! ¡Que va! ¡Que me ha robado un diche! ¡Hola! A ver, ¿cuál es el más grande? ¿Por qué hay tantos chupitos? Hoy en día es muy especial. ¿Vale? Es el cumpleaños de hoy. Es el cumpleaños de hoy. La media está estupenda y guapísima. ¡Bien! Y... Ya ha hecho seis meses desde que un compañero ha empezado la saluda. En ese crítico vídeo, con mil reproducciones, que no sabemos quién ha reproducido todas las veces. Ya, 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 ya. Es el cumpleaños de hoy. Es el cumpleaños de hoy. Hoy, bichita, hoy te vamos a... ¿Hoy qué? Hoy te vamos a bautizar. ¡Hostia! Ya sabemos que ha venido el cumpleaños de hoy, pero te lo vas a dar. Ahora algo pasará. Bueno, yo... Es que ahora es un padrino. Para mí es una satisfacción enorme cada 100 meses. Y la pena... Y la pena... Y la pena... Y la pena es que este vídeo se vaya a reproducir el nombre que la otra vez. Otros mismas. Otros que más. La pena es que se tenga que... Que usted tenga que compartir esto, ¿no? Porque... Todos ellos se iría compartiendo, que no se va a dar a uno solo. Lo bueno de bebés, ¿no? Sí. Mira. Este... Ir abriendo el sofá. Escúchame. Este es tu camino... Este es tu camino de aprendizaje, ¿vale? Aquí acaba. Aquí acaba... Vale, Pablo, pon... Ahí está. Pon la pancha, ¿eh? Espérame. 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 Me parece que lo vamos a tener que guardar. Lo vamos a tener que guardar. Yo quiero compartirlo con mi familia. ¿Lo guardamos o qué? Ayudadme un poco. No, 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 déjate de ayudar. Se las 12 de la noche. Tienes ganas de deciros, no lo quiero. Bueno, oye, ya está. Y aún que era verano. Y que bueno. Bueno. Uno dice. Bueno, ¿cuánto tiempo le ha dado? Dale tiempo. Dale tiempo. No, no, no. No, no. Es el Youtube que vamos descolgando. Vamos parando el vídeo. Hacemos un empalve. No, no, no. No, 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 no. Dejen esto. Escúchame. Son 12. Serán las últimas cosas que vas a hacer. A partir de aquí, lo tendrás. Fuert. Cuando llegues aquí, lo tienes. Es tuyo. No fregas el suelo. Y aún que te lo puedes beber a tu ritmo. Porque yo te iba a meter todo de golpe. Que tengas en cuenta que te hemos buscado hasta una pariente en el sitio para que te lleve a casa. Más que pagado, eh. Más que pagado. Más que pagado. Está más que pagado. Tienes una mujer que va. Empieza. Venga, va. Venga. 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 Venga, bien, bien. Venga, bien, bien. Puedes ir a la puerta del baño volcando. Venga. Lucio. Está poniendo mala cara y está sufriendo tu parienta. No le hagas sufrir. 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 Bueno, estoy grabando, eh. Pues el vidrio te ayudo. Oye, no seas cabrón y seas chiquillo que son 12 chupitos. Ponerme la vidrio si me lo bebo de golpe. Si lo hubiéramos puesto al presidente, ya estaría un tomado. Venga, tú alguno, eh. No va, creo. No, no, no. Si, si. No, no, no. No, no, no. Que menos. Luego, luego. No, hombre. No, yo te... ¿Le haces? Dale el tiempo, dale el tiempo. Oye. A vuestra. No. No,lished. No. Va, otro conmigo, o sí. Social! Vale, vale, vale. Tranquilidad. Con los puntos. Uno menos. ¿Me habéis dicho antes de cocinarlo? Uno menos. ¿De quias? Diez. Hay noche, ¿no? hay noche, hay rato, hay un rato pausa, pausa pausa, pausa no, no, no este va venga para que venga, venga, pero contigo venga, ficha ya estoy borracho y tú aquí ahí, 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 ahí te veo eh, ya llevas la mitad eh 3, 4, 5 hombre, Manolo uno te puede beber no aún no hubiera sido rujo, tío claro, tío dos pelotazos de pelo esto no es pelotazos, eh esto no lo lleva a cualquiera, eh y ¡Pero! 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 Que le queda uno, va, el segundo. ¡Eh! Espera, 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 que viene el Arkadi. Ahora, va. Que lo acaba, que lo acaba el Arkadi. Ah, el último, venga, va. El último, el último, va. Para la familia. ¡Bien! ¡Bien! ¿Se lo damos, eh? ¿Se lo damos? ¡Sí! ¡Eeeeh! 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 Venga, esto es como uno. Bueno, yo os voy a decir una cosa, eh. Yo me pongo las veces por aquí. ¡Ah! Siempre enganche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre, muy bien! ¡Hombre, muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque vienen los momentos... ¡Los momentos buenos! ¡Ahí no lo dejó! ¡Eh! ¡Y salen secos! ¡Y salen secos, eh! Bueno, a continuación de que salen secos, ¡también ha salido! ¡También lo tiene puesto, eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!